Se han filtrado nuevas fotos donde se puede ver un león de piedra, recientemente George RR Martin habló en EW que los Lannister no aparecerán pues en esas épocas todavía su casa no fue creada, pero si los dueños originales del asentamiento de los Lannister, estoy hablando de la casa Casterly, a quien Lan el astuto les arrebató su castillo para él. En una gruta de Italia se están grabando escenas y muchos se dicen si serán parte de lo que veremos del castillo de Roca Casterly. Las nuevas fotos filtradas tanto de ensayos como grabaciones con los extra en una embarcación en Italia nos muestran que cada vez estamos más cerca de descubrir si estas escenas forman parte de alguna secuencia en Roca Casterly. La leyenda de la fundación de la casa Casterly, una de las familias más poderosas en Westeros en la edad de los héroes, se data en el momento que el cazador Corlos, hijo de Craster, mató a un león o leona que aterrorizaba a su pueblo. Se dice que cuando perdonó a sus cachorros, los dioses antiguos enviaron un rayo de luz solar para revelar una enorme beta de oro dentro de la montaña. Corlos construyó su fuerte en la cima de la montaña y la llamó Roca Casterly. La casa Casterly gobernaría hasta que fueran estafados por el legendario embustero Lang el Astuto. La verdad de ese cuento se pierde en las tinieblas del tiempo, pero no se puede dudar de que algunos Casterly encontraron oro dentro de la roca y comenzaron a extraerlo. Para defender este tesoro las entradas fueron fortificadas y a lo largo de los años y los siglos los Casterly excavaron cada vez más, mientras tallaban elaborados pasillos, galerías, escaleras y túneles. Además debemos recordar que Roca Casterly es uno de los castillos que tienen un bosque de los dioses y también arciano. La piedra gigantesca se transformó en una poderosa fortificación que empequeñecía cada castillo en Westeros. Aunque nunca fueron reyes, los Casterly se convirtieron en los señores más ricos de todo Westeros y en el poder más grande de las tierras del oeste. Cuando la edad del amanecer dio paso a la edad de los héroes apareció un joven pícaro de cabellos dorados llamado Lang el Astuto, quien sacó a los Casterly de la roca. La manera precisa en que sucedió esto sigue siendo cuestión de conjeturas, ya que se cuentan muchas historias diferentes. Todo lo que se sabe con certeza es que en algún momento durante la edad de los héroes, los Casterly desaparecen de las crónicas y los Lannister aparecen en su lugar. Hay varias leyendas con respecto a Lang, en una se escabulló por un resquicio secreto cubierto de mantequilla y desnudo. Luego susurró mientras dormían a los oídos de los Casterly amenazas y les robaba cosas, y así los puso uno contra el otro, convenciéndolos que el asentamiento estaba encantado. También existe la leyenda que usó el pasaje para meter ratas y alimañas en el castillo y expulsar a los Casterly. En otras, usó leones que devoraban a Lord Casterly y a sus hijos, quedándose así Lann con las hijas del señor para sí mismo. El relato más notorio es que Lann se acostó con las doncellas de los Casterly mientras dormían, y nueve meses después las mujeres dieron a luz anillos con cabellos dorados mientras insistían en que nunca habían dormido con un hombre. El archimaestre Perestan propuso que Lann era un maestro de armas al servicio de la casa Casterly, que embarazó a la hija del señor y persuadió al padre para que la tomara en matrimonio. El maestre Yandel considera que si Lord Casterly no tuvo hijos verdaderamente nacidos, Roca Casterly finalmente pasaría a dicha hija y a Lann. En cualquier caso, la casa Casterly desapareció de las crónicas, y en su lugar apareció la casa Lannister. También se cuenta que Lann vivió 300 años, y tuvo cientos de hijas e hijos de cabellos dorados, muchos de ellos supuestamente como ya no cabían en Roca Casterly, se mudaron al pueblo cercano, que más tarde se convertiría en Lannisport. Tanto los Casterly como Lann, cuando gobernaron ninguno reclamó el título de rey, aunque pasado el tiempo a Lann, después de muerto, las historias lo llamaron rey. Quizá por la leyenda que vivió más de 300 años y tuvo centenares de hijas e hijos, algunos pensaran que Lann era el mismísimo Gart Manoverde, pero existen otras leyendas que indican que Lann podría ser el hijo bastardo de alguna de las dos hijas de Gart, de Floris la Rasposa, o bien de Rowan del Árbol Dorado. En estas dos fotos nuevas podemos ver a Naomi en un traje dorado de pieza cabeza, y unos cabellos al parecer rubios por igual. Al encontrarse en Italia querría decir que los Casterlys eran importantes en el nuevo spin-off, pero también podemos agregar a este misterio, ¿Quién será Naomi Watts? Se sabe que su personaje es una mujer misteriosa, y sus características físicas podrían ser las de una descendiente de Lann el Astuto, o incluso ser su madre. Si es su madre tenemos la leyenda de Rowan del Árbol Dorado, quien estaba muy dolida porque su amado la dejó por una rival rica, así que envolvió una manzana en su cabello dorado plantándola sobre una colina. De esa manzana creció un árbol cuyas cortezas, hojas y frutos brillaban como el oro amarillo. Sus descendientes formaron la casa Rowan de Soto Dorado. Entonces aquí podríamos teorizar que Naomi de tener la historia de Rowan, quizá su amante, la dejó por una mujer de la casa Casterly y ella busca venganza, y sería posible que fuera ella en realidad la que les arrebató a Casterly Rock, y quizá se la dejó a su hijo Lann, que pudo ser el bastardo del amante que la dejó por una Casterly, o bien que sea Floris la Rasposa, quien fue la más astuta de los hijos de Gar. Se dice que tuvo tres esposos, y cada uno ignoraba la existencia de los otros dos. Su leyenda es muy parecida a las historias donde Lann demuestra su astucia para engañar a los dueños originales de Rock a Casterly. Que quizá Naomi engañe a Lord Casterly y se convierta en su esposa, y luego así ella se quede con todo. Pero otra idea que me ha rondado la cabeza es que la historia de Lann no sea como la pensamos, y que en realidad Lann el astuto haya sido una mujer, y esta sea Naomi. Y con el pasar de los cientos y miles de años, la historia se pudo haber distorsionado. Aunque también existe la posibilidad que Naomi sea una mujer de esos. Aunque Martin ha dicho que no habrá dragones, las nuevas fechas datadas por él de 5.000 años atrás para la larga noche y el surgimiento del feudo franco valyrio se data también 5.000 años atrás. Y la invasión ándala 4.000 años atrás. Hace más misterioso todo, porque las fechas se acercan mucho, así que Naomi podría ser una mujer ándala o también alguien de una civilización proto-valyria. Hay una profecía que hablaba que el oro del oeste sería la perdición de los valyrios. En este spin-off estamos viendo que las tierras del oeste, al parecer, serán muy importantes. A mí en lo personal me hubiera gustado o me gustaría que Naomi fuera la emperatriz amatista del gran imperio del amanecer, pero ahora parece estar más ligada a las tierras del oeste. En próximos videos hablaré de otras ideas que tengo acerca de este asunto. No olvides compartir el video y si te gustó darle me gusta, me ayudaría muchísimo. Cuídate mucho, nos vemos pronto, bye gone.